Ojalá aquellos que voten a favor de este tema puedan considerar un poquito su sentido crítico y darse cuenta de las deficiencias que tiene el dictamen y que no voten por el simple hecho de ganar adeptos, que no lo hagan solamente por eso, que no lo hagan solamente por seguir la línea del presidente, que lo hagan pensando principalmente en la salud de los mexicanos, en los niños y en los jóvenes. Amigos y amigas, vamos al Senado de México porque se quitó el delito, se despenalizó el uso, el consumo de la marihuana o el cannabis. Ahí pasó algo que nunca lo hubiera yo creído. Gustavo Madero vota a favor de despenalizar la marihuana. Marta Márquez, senadora de Acción Nacional, vota en contra. Como dice el dicho, entre panistas se podrán despedazarse pero jamás se harán daño. Esto es lo que está pasando en Acción Nacional. Vamos a ir a ese video. Continúa el senador Gustavo Madero en el uso de la tribuna. Yo conozco gente buena, gente honesta, que están en contra de la legalización de la marihuana. Yo conozco gente buena, gente honesta, que están a favor de la legalización. Es un tema polémico, es un tema que divide, es un tema de la modernidad. Yo me niego a hacer parecer como buenos a los que están a favor, a los que estamos a favor de legalizarla y como malos a los que se oponen. Creo que en ambos existen preocupaciones y acentos distintos. ¿En qué se están fijando? ¿Qué es lo que quieren tutelar? ¿Cuál es la visión que están teniendo cada uno de estos sujetos? Es un tema que polariza a las sociedades, pero yo lo veo como un signo de futuro, avanzar en este cambio de paradigma. El cambio de un paradigma que se aleja de la prohibición y avanza hacia la regularización, a la regulación. Casi, casi me acuerdo de Al Capone, cuando en Estados Unidos se prohibía el alcohol y en vez de solucionar el problema, se generaba el mercado negro y la delincuencia criminal. Eso es lo que estamos teniendo en México hoy. Por eso yo creo que es un avance salir del modelo prohibicionista y entrar a la regulación. Creo que es un avance alejarnos de la visión criminalizadora del tema y entrar a una visión de una comprensión social de esta materia. Dejarlo de ver como un problema de seguridad pública y más como un enfoque de salud pública. Dejar de estigmatizarlo y tener una visión de derechos, de libertades y un trato digno de las personas que los producen y los consumen. Este cambio de paradigma, en mi caso particular, parte de una certeza. El modelo que tenemos no está funcionando. Y eso es lo que me obliga a considerar cambios sustantivos en la legislación en la materia. Lo que tenemos hoy, estamos en el peor de los mundos. Creo que esta reforma que tenemos no es perfecta. Pero el darse ya un plazo de un año para su revisión me anima. Y lo que sí parte es del reconocimiento del cambio del paradigma que se requiere. No a la guerra contra las drogas, no a la militarización. Más un enfoque de seguridad ciudadana, un enfoque de libertades y derechos. El enfoque que yo quiero tener es el cultural. ¿Hacia dónde van las culturas? ¿Hacia dónde va el modelo civilizatorio de la humanidad? De todos los países. Y volteo a ver incluso las sociedades que yo admiro como modelo y avanzan en esta dirección. Eso me anima, eso me da confianza. Me preocupan mis instituciones. No tenemos el mismo grado de desarrollo institucional y hay que reconocerlo como una debilidad. Pero la dirección es la correcta. No veo un modelo civilizatorio basado en la represión de nada. Veo muchos beneficiarios con esta ley. A los productores que hoy son rehenes de la pobreza y utilizados por la delincuencia. A los jóvenes que son estigmatizados y que tienen que acudir al mercado ilegal. No veo, no preveo, en ningún momento de nuestro futuro de la humanidad, país alguno que retroceda al modelo prohibicionista. No lo preveo, más bien anticipo que habrá ajustes, avances, ampliaciones. Y allí creo que México está dando este gran paso. Concluyo compartiéndoles una visión personal de lo que yo entiendo que es mi partido y la doctrina de mi partido. Y que sé que muchos no comparten. Yo entro al PAN porque creo que el PAN es un partido democrático, humanista, modernizador y liberal. Libertad liberal porque está defendiendo y basándose en las libertades de las personas, en el desarrollo de los ciudadanos, para que se hagan cargo de sus decisiones. Y en un Estado paternalista que los esté tutelando. Que los esté reprimiendo. Yo por eso voy a votar a favor. Por eso me pongo este PIN. No porque esté a favor de la marihuana, sino porque estoy a favor de las libertades. Y porque creo que como país estamos avanzando a un modelo civilizatorio de respeto de derechos humanos, libertades. Muchas gracias. La senadora Marta Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del PAN, con argumentos en contra. Gracias, presidenta. Quiero externar en esta tribuna del Senado de la República mi voto en contra al presente dictamen. Si bien tenemos el deber de legislar en este tema, porque así lo ha externado el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, hay muchas diferencias entre lo que nos pidió la Suprema Corte y lo que hay en esta ley. Es contradictorio que toda iniciativa y todo dictamen que aquí se ha presentado se deseche o se le ponga el límite que implica recurso público. Y que este gobierno federal prefiere destinar el dinero a otras cosas no prioritarias. Tenemos el ejemplo de ayer, con la Ley de Prevención del Cáncer Infantil, en donde el transitorio establecía su ejecución a disponibilidad presupuestaria. Vimos también cómo se dejó a la deriva a las pequeñas y medianas empresas durante la pandemia, argumentando que no había recurso para apoyarlas y que no iba a alcanzar. Hace unos días se dio a conocer un decreto en donde se invitaba a funcionarios públicos del gobierno federal a renunciar a su prestación de aguinaldo para que ese dinero regresara a la Tesorería de la Federación y poder utilizarse en otros rubros. Vimos cómo le quitaron 33 mil millones de pesos al Fondo de Salud para el Bienestar. Vimos cómo desaparecieron 109 fideicomisos y el dinero fue parar a la Tesorería de la Federación. Circuló también un oficio dirigido a los trabajadores de Pemex, en donde se les invitaba a regresar sus utilidades porque son tiempos de austeridad y porque no hay dinero que alcance para otros temas. Pero sí hay dinero para crear un organismo desconcentrado y sectorizado de la Secretaría de Gobernación para el tema de la cannabis. Entonces ya no entendí, senadores, para qué sí hay dinero y para qué no en México. Para la cannabis sí hay. No hay para la salud de los mexicanos, pero para legalizar la cannabis sí hay. Porque vemos otros rubros importantes para el desarrollo del país en donde se ha disminuido el presupuesto. Por otra parte, se nos quiere vender la idea de que esta ley va a beneficiar al campo, pero se les olvida que desde que inició este gobierno federal los recursos para el campo han disminuido grandemente. Se deja también de lado el tema de la prevención de adicciones y el consumo informado y responsable. Se descuida principalmente a los menores de edad. Hay incongruencia en sus acciones, en las acciones del gobierno federal y en las acciones de quien hoy vote a favor este dictamen. La historia se los juzgará. No está explícito en el dictamen y es muy ingenuo pensar que ya con este transitorio que acaban de leer estará fuera del alcance de los niños y las niñas, no senadores. El tema del derecho a la libre personalidad es válido y legítimo, como ya lo mencionó el Poder Judicial. Pero esto no implica que el Estado promueva la industria del cannabis, no como negocio del Estado, como lo están plasmando hoy en la ley. Ojalá aquellos que voten a favor de este tema puedan considerar un poquito su sentido crítico y darse cuenta de las deficiencias que tiene el dictamen y que no voten por el simple hecho de ganar adeptos, que no lo hagan solamente por eso, que no lo hagan solamente por seguir la línea del presidente, que lo hagan pensando principalmente en la salud de los mexicanos, en los niños y en los jóvenes. Y con este dictamen queda confirmado nuevamente lo que hemos venido viviendo con este gobierno federal durante dos años, que las familias de México están solas, que estamos solos, que los jóvenes están solos y con un gobierno federal en contra. Hoy las familias de México, si ustedes aprueban, tendremos que cuidar más a nuestros hijos, tendremos que cuidar más a nuestros jóvenes, tendremos que cuidarlos del gobierno federal y de lo que hoy ustedes aprueban en caso de que así sea. Que quede señalado en este Senado de la República como un día histórico cuando ustedes decidieron no cuidar la salud de nuestros niños, no cuidar a la familia mexicana. Vivimos con un gobierno federal en contra de las familias de México. Y desde aquí mi reconocimiento a la senadora Lucy Mesa, quien al parecer, espero que todavía siga así su voto, va a votar en contra de este dictamen. Yo quiero decirle, senadora, que hoy, y si todavía vota a favor, pues bueno, bien por las manifestaciones que usted hizo en la Comisión de Salud. Por esa voz que fue la única de Morena que dijo que con este dictamen se le estaba haciendo daño a la juventud y a la niñez mexicana. La felicito y la reconozco y este día su nombre queda en alto por la defensa de los jóvenes y de los niños de México. Qué mal los senadores que voten a favor, qué mal porque estarán en contra de las familias de México. Y las familias de México, hoy siguen viviendo esta realidad que lleva dos años, que es el presidente en contra de las familias de México, Morena en contra de las familias de México. Estamos solos y tenemos que cuidar, a partir de la aprobación de este dictamen, solos a nuestros hijos. Muchas gracias, presidente. Amigos y amigas, si te gustó la información, ya sabes, suscríbete a este canal. Además, compártela porque es muy importante. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!